Estamos saliendo de una temporada de lluvias Ya saben, la invernada de este año ha sido fuerte aquí en Cajamarca Y vamos a ver qué pasa aquí con estas jovencitas A ver, vamos a brindarles Vamos a revisarles para ponerles algo de apoyo Vamos a ver, lo mito ahí, eso es Hola niñas Hola, bebé, ahí está del alimento anterior Aquí en la tapa no hay nada Siempre es bueno verificar acá Vamos a ver, baja niñas, baja, eso es, ya esto Ahora sí, vamos a ver acá Miren, los restos de la cachanguita anterior ¿Qué le parece más Los restos de esa cachanguita? A ver, vamos a ver Ahí está, miren El plástico un poco Que no les deja terminar aquí con todo Pero vamos a ver que está la cepa Ahí está, esta cachanguita, a ver, póngala acá Ahí por favor Eso es, es la nueva que se ha traído A ver si le dicen Ahí está, van llegando Miren, van llegando, se van poniendo No acerqué mucho porque Ese celular nos ha salido un poco mal Miren cómo la lengüita se pone de inmediato En acción Qué bonito Así persiguen a las chaparritas A estas cachanguitas Que nosotros les colocamos aquí Maya Maya, maya la cachanga Que el alimento propicio Para crecer más Es fuerte y saludable Ah Chaparritas, miren Cómo se juntan ahí sus cachanguitas Para poder disfrutarla Eso es Y recuerden las cachanguitas Están en base de harina De soya, harina De harina de plátano Las siete semillas Leche En polvo En polvo Azúcar impalpable Azúcar impalpable también Miel de abeja Miel de abeja Polen Polen En realidad es un sustituto muy bueno Con las harinas A pesar de que A ver si se ponche acá Hay una abejita con su polen Que ya tiene acá Por acá también está Miren Y dice Oh, ya tienen polen Me voy Y entonces me llevo El producto a otro lado No Ellas son parte de la colmena Y no Solo queríamos mostrarles amigos Cómo aceptan Miren El nivel de aceptación Claro Cuando ponemos con el plástico Eso dificulta un poco Para que ellas Consuman todo Pero ahorita Ustedes ven Se la trae la cachanguita Se ha quitado el plástico Y ellas de inmediato Acuden Al pedido Miren acá en esta zona Todas están Por la parte de abajo Están comiendo todas Qué bonito Qué maravilla Ahora sí Su líquido elemento Por favor Y sellamos Y nos vamos Así de esta manera Señores Presentamos de qué manera Les ayudamos a ellas Para que se fortalezcan Después de haber En esta partecita Se fortalezcan Dónde está el humito Después de haber Pasado encerradas Bueno Ustedes saben Que las lluvias No les permiten Salir a pecorear A buscar sus alimentos Y lo otro Es que A las A las abejitas Que la encuentran afuera Pues el agua Pues les hace daño Que hastape Muchísimas gracias amigos De esta forma Alimentamos Mostramos cómo alimentamos Cómo la cuidamos Chaparritas En Cajamarca Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!